Mi amor es más grande cada vez Y aunque no estás aquí Te beso en mi mente hoy No puedo dejar de pensar en ti No puedo imaginar la vida ahora Si tú no estás aquí Solo sueño Te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Espero verte pronto Mírame Ya no puedo ni dormir Me faltas Estás ahí Solo sueño Te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Espero verte pronto Te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Estás ahí No puedo imaginar la vida Te beso en mi mente hoy Mi amor es más grande cada vez Y aunque no estés aquí Te he puesto en mi mente hoy Gracias por ver el video